El motivo del espejo lo encontramos ampliamente en las más diferentes obras. Sin embargo, enseguida tropezamos con el hecho de que la duplicación con ayuda del espejo nunca es una simple repetición. Es como una especie de Tai Chi personal, en donde viajo, estoy, 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 siempre sintiendo el transcurrido de mi peso. Voy a tratar de emitir un sonido imitando las variaciones del viento. Yo creo, por el contrario, que el actor es un profundo, debe ser un profundo generador de signos y hacerse cargo de esta situación. Que su cuerpo, todas sus herramientas, todas sus potencialidades están al servicio de la creación de un signo que está compartido o que es una negociación entre la tarea del director y la tarea propia del actor. Consideramos el cambio como la herramienta primordial para el desarrollo del espíritu artístico. Una experimentación sobre la personalidad del alma desde el punto de vista femenino y masculino. No nos interesa el sexo, nos interesa el misterio, que quiere decir femenino y masculino, que es igual al misterio del alma. Partiendo de esta idea de que el cuerpo es una construcción cultural, me ha interesado indagar los motivos detrás de las construcciones culturales de básicamente tres temas. Mujer, cómo construimos esto que es mujer, feminidad y sexo, cuerpo femenino. Esto es una rebanada, esto es otra rebanada, esto es un sándwich. Fanded es un actor. Que ahora mira a un actor. Que ahora ceneas. Que ahora lo ha dicho y a un actor. ¡Muchet und quunscht! ¡Hierensamen! ¡Von der Zukunft herkommen went! ¡Suscríbete al canal!